Poder tocar muchos sectores diferentes, proyectos, sobre todo lo que me ha sorprendido ha sido mucho la gente, que el trato ha sido súper agradable, muy cercano y me han hecho sentirme muy agarropado y dándome mucha responsabilidad. Me ha permitido conocer a mucha gente, ver cómo se gestionan distintos equipos dentro del área de consultoría y conocer diferentes tipos de industrias. Lo recomendaría y además a aquellas personas que no tengan muy clara su vocación laboral, porque este programa les va a ayudar a descubrirla y a descubrirse a sí mismos. Networking, conocimiento, adaptación, dinámica y exitosa.